Como voy a jugar a Metal Slug en la plataforma original, pero no tenéis los 15.000 pavos que va a la versión de AES, pues quedaos porque el vídeo de hoy os interesa. Buenas familias de W, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vengo a hablar de una consola muy especial, muchos de vosotros ya me conocéis, sabéis que tengo predilección por NeoGeo. Y en este caso, bueno, vengo a hablar, no vengo a hablar de la AES, sino que vengo a hablar de MWS, de este formato arcade que SNK lanzó al mercado antes que AES incluso. Y quiero dar mi opinión personal sobre si merece la pena coleccionar MWS como tal en 2023. Y antes de entrar al trapo, dejarme daros una breve explicación de lo que es este formato MWS, que muchos de vosotros quizás no conocéis y que lo diferencian de su versión doméstica. La compañía nipona SNK, siglas que corresponden a Shin-ion Kokaku, algo así como nuevo proyecto japonés, fue fundada en 1978. Sus inicios estaban muy alejados del mundo de los videojuegos, pues fabricaban hardware y software para todo tipo de sectores industriales japoneses, pero al poco tiempo, aprovechando especialmente la eclosión de los salones arcade, decidieron meter ahí el hocico y liarse la manta a la cabeza haciendo hardware y software, pues eso, relacionado con videojuegos y con máquinas arcade. En 1979, SNK lanzó su primera máquina al mercado, se trata del Osma Wars, un shooter vertical que fue seguido rápidamente de títulos como Safari Rally, Vanguard, Mad Crash, Alpha Mission o Atena. Pero no fue hasta el mitiquísimo Ikari Warriors cuando SNK pegó el petardazo en los arcades japoneses. ¿Y cuál fue el punto diferencial de SNK? Pues en el 80 cuando se diseñaba una máquina, todo el mueble completo estaba dedicado a una sola placa, a un solo juego. Incluso la placa de hardware del circuito impreso como tal, era único. Podéis imaginar la limitación que esto suponía para un salón arcade, una sola máquina. Cada vez que querían renovarla, tenían que cambiar todo el mueble, desecharlo y comprar uno nuevo, con sus dimensiones diferentes, con sus propios estándares, etc. Eso dificultó muchísimo el avance de las máquinas recreativas, los salones recreativos no apostaban por nuevos juegos, sino que intentaban mantener los que funcionaban y no podían jugar tanto con los nuevos lanzamientos. Y justo ahí SNK puso el punto de mira y quiero traer un nuevo sistema, el formato MVS. SNK se planteó a la premisa de por qué no diseñar una placa versátil, algo que sirviera de forma modular para soportar los juegos de su propia compañía. De esta forma, utilizando un cartucho, algo tan extendido ya en las consolas domésticas, permitía a los dueños de los salones arcade tener un pool de juegos, por ejemplo, para ir cambiando e ir probando cuál le daba mejor rentabilidad. Además de cuando querían cambiar o salía un nuevo lanzamiento, simplemente tenían que hacerse con el cartucho, conectarlo interiormente en la máquina y tenían una máquina dispuesta a ganar yenes como locos. Pese a que SNK es reconocida como la que tuvo más éxito con este nuevo planteamiento de una máquina arcade modular, ya habían otras opciones antes, como por ejemplo Nintendo apostó años antes por el Play Choice X, que incluía 10 juegos. Pero bueno, esa solución sí que es verdad que no llegó a cojar tanto. A priori, todas eran ventajas en el formato MVS. Los comerciantes y propietarios de los salones podían comprar muchos más juegos por menos precio, no tenían que mover y transportar nuevas máquinas físicamente para cada lanzamiento y además podían gozar, lo que os decía, de un pool, un archivo de juegos para ir probando a ver cuál resultaba más rentable. Además, aseguraron el tiro, MVS trabajaba con el conector HAMA, una interfaz de la asociación japonesa de máquinas arcade que utilizaban casi todos los cabinets. Ya hablé de este conector HAMA en otro vídeo, pero un estándar de cableado que permitiría fácilmente conectar toda la placa a la botonera. De esa manera, conectando la placa a este conector HAMA, conectábamos directamente la pantalla, el sonido, la alimentación, etcétera, con una única interfaz que evitaba el cableado y el tener que toquetear mucho el interior de las máquinas. Así pues, las oficinas de SNK estaban listas, habían empezado a diseñar y a fabricar la placa MVS, Multivideo System y fue lanzada finalmente al mercado en 1990. Salieron diferentes versiones, principalmente se diferenciaban en el número de slots para cartuchos que tenían, yendo desde 1 hasta 6, que es el máximo que salió. Además, como por suerte o por desgracia siempre pasa con los sistemas que salen de diferentes versiones, cada una tiene sus características técnicas. Por ejemplo, algunas de ellas tenían jack para salida de audio, otras no tenían puertos para los mandos de NeoGeo, otras tampoco tenían salida de altavoz, otras no tenían gestión propia del volumen, otras no tenían lector de Memory Card. Porque sí, recordemos que NeoGeo fue la primera consola a utilizar Memory Card. La Memory Card tenía la ventaja de que podía jugar en los salones recreativos y en tu casa, si eras uno de los afortunados ultramillonarios que tenía una NeoGeo en el momento, y llevabas la partida de un sitio a otro, y eso pues te pegabas la vacilada delante de los amigos en el salón arcade, que bueno, deberías alucinar. En Europa no se solía ver mucho máquinas recreativas con slot para Memory Card, pero en Japón pues tendríamos que era más extremidad la fórmula. Y bueno, hablando de lo que hoy nos concierne, que es el cartucho de MVS, y si vale la pena coleccionarlo, vamos a ver principalmente sus características diferentes versus el cartucho de NeoGeo, de la versión doméstica. La principal diferencia es su pinout, el orden de los pines de abajo y las placas son diferentes. Es decir, no encajan en absoluto. El motivo de esta diferenciación por parte de SNK es que en un principio las placas MVS, los juegos de MVS, estaban pensados para los profesionales, para salones arcade, para máquinas que los compraban o alquilaban y les creaban dinero, con lo cual eran mucho más caros que una versión doméstica que simplemente estaba pensado para el entretenimiento en casa. Esta tortilla dio la vuelta rápidamente y como sabéis ahora NeoGeo AES es ultra caro en general y MVS pues aún mantiene los precios y es bastante más asequible. Además de eso salta a la vista también el aspecto tosco y feo que tiene un cartucho de MVS. Esto está pensado para el interior de las máquinas, con lo cual como veis no tiene ninguna parte nada llamativa. En NeoGeo AES en cambio, luego veremos la caja y lo que incluye, pero ya es un formato doméstico al estilo cartucho de cualquier otra plataforma, consola de sobremesa que luce pues en unos artes, un diseño un poquito más cuidado y lo que son las cajas y manuales, etc. son una auténtica delicia en NeoGeo. Entonces volviendo al coleccionismo, los cartuchos de NeoGeo MVS simplemente son este cartucho, tienen este formato en la mayoría de los casos, una etiqueta en blanco y negro en la que muestra el título, el número de serie y en algunos casos la compañía desarrolladora y poco más. A nivel de coleccionismo, la versión completa, lo que llamamos un full kit, incluye una caja de cartón bastante penosa. Además de esta caja, incluye unos flyers del juego pensados para poner normalmente en las marquesinas de las máquinas, donde normalmente se muestran los movimientos básicos y el uso del juego. En otra partida, el formato AS es una auténtica pasada, como veis esto es una maravilla. Y lo que son las cajas, pues los que la habéis tenido delante ya sabemos de lo que hablo, son cajas muy grandes, con artes muy chulos, en los que bueno, llama simplemente la atención, también tiene una sensación pues de mucha calidad, ¿no? De lo que siempre ha sido en NeoGeo ese corte premium y elitista que tiene, pues también se nota en cada uno de sus detalles. La caja en este caso es la Shockbox, que es la segunda versión que se ha quedado más dura, pero bueno, solo abrirla parece que está abriendo el cofre del tesoro. Los manuales incluyen pues en la tarjeta de registro, en algunos casos también. Y bueno, su manual es a todo color y como os digo, pues un formato muy muy cuidado, que da sensación de calidad en todos sus detalles. Las cajas pues son preciosas, como veis aquí, con la serigrafía de Seneca también. Y eso, una sensación de acabados muy muy buenos, que pese a que son juegos muy caros, como sabéis, pues bueno, cuando lo compras, te está dando la sensación como cuando te compras un coche bueno de que la conducción es impresionante. Detalle importante, lo que es el contenido interior de las memorias es exactamente el mismo. Es decir, este Metal Slug 3 es exactamente igual que la versión en AES. De hecho, las conversiones hacen un poquito en este formato porque la gente que hacía compraba una versión de Metal Slug 3 MVS mucho más barata, un jugarato de AES y hacen el trasplante. Es decir, desoldaban las placas, desoldaban las memorias de este cartucho y los soldaban en el de AES y te quedaba un juego totalmente operativo para la consola doméstica y una conversión que de hecho todavía se siguen haciendo y tiene un precio pues también bastante elevado. Lo que os decía, la memoria contiene exactamente el mismo juego y Neojo también es curiosa y fue pionera también hacer un sistema multiregión, un sistema único. Es decir, el juego que hay dentro es exactamente el mismo en cualquiera de sus versiones y en cualquiera de sus regiones. Lo que marca la región que va a ejecutar la consola o la placa MVS es la propia consola o la placa. Es decir, configuramos para que sea japonés, pues se muestran japonés y con sus limitaciones. Existían limitaciones y diferentes formas de ejecución, como sabéis la censura, pues para juegos que están jugando en americano o en europeo, pues muchas veces se quita la sangre, hay algunos tutoriales que desaparecen, algunas características del juego y nuevamente pues el idioma también es lo que se ve principalmente modificado. Pero ya os digo, son exactamente igual todos, da igual la versión que os compréis, tienen la misma memoria del juego y es la consola la que lo ejecuta de una forma o de otra. Sin embargo, hablando estrictamente de MVS, pese a que la memoria como os digo es la misma, el juego es exactamente el mismo, físicamente sí que tienen diferencias, la principal es el título, que en muchos casos viene en japonés. Y aparte de eso tenemos los colores, los colores en los formatos MVS, veréis que son totalmente variopintos, podemos creer que tienen algo que ver con regiones o alguna cosa, la verdad es que no tienen absolutamente nada que ver. Lo único que sí tenemos en claro es que los cartuchos en blanco que vienen con marcados como SNKG, pertenecen al alquiler japonés, son cartuchos que se alquilaban y no se compraban en Japón. Bueno, aparte de eso tenemos otros colores, generalmente por ejemplo el rojo también suele estar asignado a región de Corea, hay otros translúcidos como algunos King of Fighters o por ejemplo el Metal Xux que tengo yo aquí, que veis como tiene un color como azul claro, hay colores también grises, hay amarillos por ejemplo el Matrimelé y los piratas de AliExpress, es un punto también que está bien, hay cartuchos multijuego que hacen AliExpress en formato MVS y tenemos pues los 111 juegos en uno, auténticas probabilidades, y hay otros pues bueno, el azul como los King of Fighters 98, el Boost and Buff Again, etc. Hay todo un abanico de colores que como os digo no viene nunca marcando la región ni nada en concreto, simplemente son colores que utilizaba pues cada fabricante o SNK en su momento para fabricar lo que asignaba a cada juego. Entonces con esta explicación básica y con estas evidencias merece la pena coleccionar MVS en 2023, vamos a empezar con sus contras, estéticamente es horrible como habéis visto, no tiene nada, no coleccionable pues lo pones en una estantería, luce muy poquito, incluso aunque tengamos el full kit, no deja de ser una caja de cartón, recordamos que es un formato que estaba pensado para distribuir a nivel profesional y para meter dentro de una máquina, o sea que bueno, básicamente llevaba un envoltorio, un packaging para no entregarlo en mano, pero nunca pensaban en un usuario final que pudiera delitarse o coleccionarlo o intercambiarlo y revenderlo. Otra parte en AES pues sabemos que es una auténtica delicia y es muy disfrutable a nivel coleccionable, es muy disfrutable para ojearlo, muy disfrutable para jugarlo y en ese aspecto son todo ventajas. Otro punto en contra es cómo jugarlo, cómo jugamos a un juego de MVS si no tenemos una máquina arcade y aunque la tengamos, si la tenemos hay que abrirla y cambiarlo, muchas veces pues no es fácil acceder, no es como poner un cartucho o una sobremesa. Si no tenemos un arcade, que es la mayoría de los casos, tenemos dos opciones, una es consolidar una placa MVS, una placa MVS es una placa, un circuito impreso que tenemos dentro de una máquina arcade, entonces claro, tiene los conectores y como os he dicho, normalmente van con el conector HAMA. ¿Hay formas de conectarla? Sí, lo más habitual es utilizar una Super Gun, una Super Gun es una interfaz que conecta directamente el conector HAMA a todo lo necesario, aún así necesitamos una fuente de alimentación multivoltaje que también posee otro trasto y si no optamos ya por la opción de Super Gun, pues tenemos que conectar nosotros diferentes conectores, un codificador de vídeo, conectarle las diferentes salidas en el caso de que no tenga salidas para puertos para mandos, etcétera, el sonido, se complica bastante la cosa. Aún así, si optamos por el camino al Super Gun, no es un camino difícil, una placa de MVS nos puede costar desde 50 hasta 100 euros y una Super Gun nos cuesta alrededor de 100 euros, con lo que por 150, 200, podemos tenerlo todo con una fuente de alimentación de PC y luego podemos hacer multitud de virguerías para consolidarla y que quede de una forma estética chula. El plan B, particularmente el que yo utilizo, es utilizar un conversor de MVS a AES, si, tenéis que tener la Neo Geo AES, la versión doméstica, yo utilizo este que cuesta alrededor de 100, 150 euros, esto lo hacen los colegas de Japan Game Online, unos, bueno, fabricantes, entiendo que es una fábrica en China, pero lo distribuyen y comercializan ellos, unos chavales que tienen aquí su almacén en San Boy, cerca de Barcelona, entonces esto permite poner un cartucho MVS y jugarlo en la consola Neo Geo AES doméstica, si no permite juegos que están fuera de nuestro alcance, de nuestros bolsillos, pues jugarlos en la Neo Geo AES exactamente igual que si fuera el cartucho de AES. Además, esta segunda o tercera revisión garantiza que funciona con el 100% de los juegos, yo no he tenido problemas con ninguno, así que es una muy buena opción también para jugarlos y si no queremos liarnos con el consolizar y liarnos la mesa a cables. Y ahora vamos con los pros, el principal pro es el precio, el precio de una Neo Geo AES es carísima, como sabéis, pues sin caja ya nos puede estar costando mínimo 300, 500 euros, con cajas disparadísimas, hoy mismo estaba en un grupo y se ha vendido una por 1200 euros con caja, versus una MWS, como os he dicho antes, una placa MWS te puede costar de 50 a 100 euros, una Super Gun 100 euros, más algún cableado más extra que puedas necesitar, por 250 euros puedes tener una MWS consolizada para jugar directamente a los juegos sin mucho más. Si hablamos de los juegos, la diferencia es aún más flagrante, por ejemplo, aquí tengo estos tres con los que me podría comprar en un apartamento si fuera en versión AES, en versión MWS son bastante baratos, Metal Slug 1 es bastante común, 50, 60, 70 euros, 3 y X, pues bueno, 100, 100 y poco los puedes tener, comparados con que un Metal Slug te puede costar fácilmente 15.000 euros en versión doméstica AES, etc. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con juegos como Victor Robin Golf, que en estas versiones son muy baratos porque eran muy extendidos en su momento en los arcades, y eso pues al tener muchas copias disponibles en el mercado los podemos conseguir relativamente bien de precio, insisto, el juego es exactamente el mismo de una versión que en la otra. De todos los pros es el catálogo, el catálogo de la versión MWS de los arcades cuenta con 148 títulos, son bastantes, pero hay 30 menos en la versión doméstica de AES, dejando fuera algunos de ellos como, por ejemplo, Pud de Bobble, Neo Drift Out, Shook Troopers, Nightmare in the Dark, o sea que a nivel de catálogo nada que decir y MWS, pues bueno, si todas son ventajas, realmente no tenemos nada en AES que no esté en MWS. En resumen, ¿cuál es mi opinión? ¿Merece la pena coleccionar MWS en 2023? Yo creo que sí, de hecho tengo intención de meterme un poquito más en el formato, yo particularmente empecé con los más del catálogo, ¿no? Metal Slack, Víctor Amel Golf, os he comentado que están fuera del alcance, pero bueno, es una buena oportunidad, es una plataforma para jugar a juegos en su plataforma original, ¿quién no quiere jugar un Metal Slack ejecutándose como quiso SNK en la plataforma que ellos habían diseñado, moviendo los sprites como ellos querían, exactamente igual con el mando de NeoGeo como ellos lo diseñaron, pero en lugar de pagar por los 15.000 pavos que te cuesta la versión AES, estás pagando 50 más 150 por el conversor como mucho. Para mí es una de las razones, hay muchos juegos que están fuera de control totalmente en AES, fuera de un bolsillo de la gran mayoría de personas, no hablamos de gastarse 200-500.000 euros, sino que estamos hablando de más de 3.000 o 4.000 o 5.000 euros por juegos que en MWS pueden costarte pues tranquilamente desde 100 hasta 500 euros. Así ya sabéis, si no tenéis ninguna NeoGeo, para mí NeoGeo MWS es una buena opción, es verdad que estéticamente no se puede comparar con el formato AES, que es precioso, espectacular, pero bueno, el consuelo de tener, saber que estamos jugando un Metal en Lack, da igual la versión que sea, los chips que van dentro, con eso no tenemos suficiente y sabéis que el catálogo de NeoGeo es espectacular de principio a fin. Así que hasta aquí mi paseo por el coleccionismo de MWS en este caso, como sabéis no puedo ser imparcial, me cuesta porque SNK y NeoGeo me tienen robado el corazón, fue uno de los motivos por los que me inicié en el coleccionismo, uno de los motivos también que me ayudó a ver el coleccionismo como tal, hablando ya de pagar cantidades económicas bastante altas por algunos juegos, valorar algunas cositas más que otras y le de un cariño especial por esos motivos, su catálogo es espectacular, así que invito a todo el mundo a haceros cura de estas dos versiones, o la NeoGeo AES o la NeoGeo MWS. Recordad que tenéis incluso, si os tenéis únicamente por la versión AES, la versión doméstica, juegos bastante baratos, por debajo de los 100 euros podéis encontrar bastante catálogo, especialmente Fighting, y haciendo uso del adaptador MWS podéis acceder a un catálogo por bastante bien de precio, así que ahí está mi recomendación. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya convencido para meteros en NeoGeo, los que no estáis todavía metidos, ya sea su versión AES o en versión MWS, sabéis que tenéis opciones que más o menos entran al alcance de la mayoría de bolsillos, y dejadme también en los comentarios si habéis probado alguna NeoGeo, es una sensación que no se olvida, para mí NeoGeo es el máximo exponente en el Pixel 2D, o sea, como se mueve eso y la sensación de jugar a NeoGeo, yo no la había podido repetir en ninguna plataforma, así que estáis a tiempo de hacerlo antes de que sea más tarde, de que se ponga más caro, y nada familia, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. China, Brasil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan, 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 Maryland, round one, fight, 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 esけて,